¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy tu amigo Dr. Alfredo Castañeda, soy doctor naturópata y soy también mentor de vida. El día de hoy quiero platicarte un poquito más sobre tu misión de vida y el por qué estás pasando por ansiedad y por depresión. Fíjate que hace ya algunos años tuve muchos problemas de salud y de ahí obviamente se convirtió en un montón de más problemas. Pero fíjate que comprendí algo muy interesante en el proceso. Las pruebas que no pasas como debe de ser se repiten. Se repiten porque el universo necesita que tú experimentes algo en específico. Tu misión de vida lo llamamos. Y entonces cuando tú por medio de la primera lección no comprendes, entonces se repite de forma muy interesante. Te explico. Fíjate que cuando yo primero entré ya diagnosticado con mis problemas de salud y todo esto, entré por un trasplante de corazón hace ya muchos años en el 2005. Como no comprendí toda la lección bien a bien, tuve que regresar a los años y recibí dos trasplantes de órganos. Es así de simple, así de sencillo como se va repitiendo esta lección hasta que no entiendes verdaderamente de lo que se trata. Es importantísimo que entendamos algo también. La razón por la cual padecemos tanto es porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El día de hoy tú estás sufriendo y estás padeciendo porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Miren, meditación, introspección profunda, oración profunda con el Ser Supremo. Todo este tipo de momentos de soledad, de paz, de tranquilidad son importantísimos, pero es el trabajo que precisamente no queremos hacer. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a la casa y prendemos la televisión para no sentirnos solos? ¿Cuántos de nosotros no podemos trabajar sin tener el radio prendido? ¿Cuántos de nosotros no nos gusta ni siquiera apagar la luz antes de irnos a dormir? Es increíble verdaderamente la cantidad de personas con las que yo hablo que a los 40, 50, 60, 70 años todavía tienen miedo de la soledad, de la oscuridad. Y es que precisamente tenemos miedo porque no queremos escuchar el mensaje divino que proviene precisamente del ser, pero que se recibe por la mente. Porque a final de cuentas la mente no te miente y te dice exactamente lo que tienes que escuchar y a eso es a lo que le tienes miedo en este momento. Y entonces el día de hoy quiero recordarte que es importante que eso que estás pasando en este momento lo experimentes con todo, sin miedo. Te abandones en fe porque de ahí viene verdaderamente el aprendizaje y la enseñanza que necesitas en tu vida. No tengas miedo porque de esto se trata diseñarte de una forma completamente distinta. De aquí nace la evolución precisamente y la oportunidad que te están brindando para vincar al siguiente nivel. De esto se trata la vida, de niveles, así de simple, así de sencillo. Pero si no haces el trabajo en este momento no podrás avanzar jamás. No te esperes a pasar lo que yo he pasado para aprender lo que hoy he aprendido. No te esperes a sufrir lo que yo he sufrido para comprender lo que hoy comprendo. Haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer. Entrégate con fe hacia la divinidad y simplemente haz el trabajo de introspección profunda. Vuélvete a conocer y experimentate como una persona completamente distinta una vez que hagas el trabajo. Yo soy tu amigo el Dr. Alfredo Castañeda. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga.